ok este es el vídeo número 383 del curso de proyectos de software lo último que hicimos fue básicamente obtener el listado de opciones voy a refrescar esta vista cuando seleccionamos una sede luego intentamos ingresar un vehículo voy a escribir la placa de un vehículo que no exista selección de clic aquí en buscar ok no le doy ingresar luego le indico que es un que es una motocicleta le doy clic en ok y aparece este error y ese error está en el servidor veamos a ver es el mismo error que teníamos antes no hay un valor para un parámetro para el parámetro vehículo haití exactamente a ver nos vamos aquí a road el error se está generando en la línea aquí nos debería informar en cuál línea se produce el error bueno exactamente es cuando se intenta crear el parqueo deducimos que es ahí por el mensaje de error dice que al momento de insertar un registro en parqueo estos son los valores que se asignan a estas columnas a esos atributos de la tabla parqueo para el primer valor fecha de entrada básicamente es la fecha y hora actual que se obtiene a través de esta palabra reservada de sql current time stamp luego que sigue y luego siguen bueno son estos cuatro cuatro cinco argumentos dos cuatro cinco el primero de ellos la fecha en hora entrada ya está es corren time stamp luego sigue fecha hora salida que puede ir en el módulo haití es el 1 lo que no tenemos es el vehículo haití y que es estando como no el módulo a ver vehículo haití cuando imprimimos vehículo haití no está la idea a ver es que no no aparece ese valor entonces punto haití perfecto y regresemos a la vista control r seleccionar sede seleccionamos la sede escribimos la placa de un vehículo que no exista ingresar e ingresar indicamos que es una motocicleta clic en ok no hay hay di podríamos hacer la siguiente solicitud en chat GPT refresco esta vista ok nos metemos acá a ver aquí vale entonces escribamos e como obtener el id del vehículo de un de una entidad que se está creando antes de llamar al método commit estoy usando estoy usando en seql alchemy mientras tanto copiar el código el código de esta operación de ruta que iría hasta este punto en seql alchemy cuando estás creando una nueva entidad fila y quieres obtener el id asignado antes de llamar a commit puedes acceder a ese id después de ejecutar session at antes de session esto es posible porque seql alchemy emite un insert en la base de datos al hacer session.flush internamente cuando añades la entidad quiero verificar algo en el código tenemos el ad divization ahí agregamos el vehículo ok se supone que el vehículo no existe podemos verificarlo no existe no hay un vehículo con la placa que especificamos entonces en crear la instancia al modelo añade la instancia a la sesión obtener a ver el código que nos da creamos un user lo agregamos hacemos flush debemos hacer flush después de session.at ese flush lo especificamos aquí falló otra vez el portapapeles tengo una herramienta que lleva el registro del portapapeles pero una que otra vez falla vale regresamos acá copiamos esto la pegamos aquí session sería db.session.flush perfecto control r repetimos la misma secuencia de pasos ahí nos da esa advertencia ingresar indicamos que es motocicleta ok debe seleccionar un módulo ok el vehículo fue ingresado de forma satisfactoria acá aparece el mensaje vehículo ingresado al parqueadero entonces verifiquemos que efectivamente se haya creado en la base de datos donde está dbbrowser for seclight lo he perdido de vista donde quedó vaya creo que se cerró ya abrió me voy a meter a la tabla vehículo ahí está no tiene marca no tiene modelo pero tiene la fecha de creación la fecha de actualización el tipo de vehículo el 1 y no tiene por ahora asignado un cliente ok no tiene asignado entonces acá voy a quitar estos print ya no los necesitamos donde más hay print por aquí bueno solamente allá un commit que diga un commit que diga era necesario era necesario llamar al método de la sesión de conexión a la base de datos ok fue necesario esa operación entonces me voy a meter voy a subir ese cambio el repositorio remoto ok y dejamos hasta este punto hasta la próxima la próxima